Llegan buenas noticias sobre PaxDay. PaxDay va a traer algo bastante guapo y que va a ser una nueva beta. Bueno, no sé si es beta o si es alfa, pero va a ser una nueva entrega para que muchos jugadores puedan jugar. Han dicho que aproximadamente en este test quieren que entren más de 100.000 jugadores y que encima va a haber PvP full loot. Es decir, quieren probar el nuevo combate o las nuevas mecánicas de combate que han metido y aparte quieren poner que nos peguemos entre nosotros para ver cómo es el sistema de PvP y cómo es el sistema de full loot que quiere incorporar algo que puede estar muy bien en la comunidad de PvP y muy criticado en la comunidad de PvE porque el full loot no siempre gusta, aunque ahí tenemos el ejemplo de Albion que sigue destacando. Así que darle la oportunidad o la posibilidad a los jugadores de tener un mundo full loot, así como lo tiene por ejemplo Mortal Online, la verdad es que es muy atractivo, sobre todo las ganas que tenemos muchos de volver a ese mundo y probarlo. Va a haber muchas más mejoras, también han mejorado mucho el rendimiento, van a haber muchas más construcciones y sobre todo el tema del PvP. Recordar que si ya os invitaron a la primera, en esta estáis invitados, pero si no os invitaron a la primera, podéis aplicar para que os envíen un correo y así os inviten a esta segunda. Recordar que no tiene NDA, es decir, cualquier tipo de creador de contenido o cualquier tipo de streamer va a poder publicar contenido al respecto. Esta fase alfa comenzará el 23 de abril. Así que preparaos para tanto hacer frente a la nueva IA, que será mucho más mejorada que la que vimos anteriormente, y sobre todo a esos combates de PvP.